Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy. En esta ocasión vamos a hacer un vídeo hablando del Uncap que ha recibido nuestra queridísima Vicala, que si estáis viendo el Fate Episodio, pues veréis que empieza muy muy triste, pero después acaba muy pero muy bien, como es nuestro personaje. Y además conecta muy bien con la historia. Todo eso lo estoy grabando poquito a poco y cuando la lleve a nivel 100 y desbloquee su última habilidad, lo grabaré todo, lo uniré en un único vídeo y lo tendréis en el canal para poder disfrutarlo o si no tenéis a Vicala para poder verlo por vuestros propios ojos. Pero vamos a hablar de qué ha recibido esta señorita, porque ha recibido cosas muy buenas y al mismo tiempo tiene una pequeña incompatibilidad, pero vamos a detallarlas poquito a poco y con ejemplos. Primero de todo, ella cuando hace el Uncap tiene la cosa que es el impedimento así de simple vista, que es el tema de que activa su segunda habilidad. Eso la convierte, creo yo, si no me equivoco, en el primer personaje que activa una habilidad de campo en full auto, porque esta, la segunda habilidad, es una habilidad que afecta al campo de batalla. Y normalmente siempre es una habilidad que tú tienes que activar directamente porque no sigue ninguna de las mecánicas habituales. Eso es brutal. Y además, tiene una pequeña ventaja extra, porque vemos que esto se va a ver aumentado con las diferentes habilidades que tenemos por aquí. La primera de las habilidades no se ve modificada, pero esta de Utopía, el problema que os digo del campo, es porque Fediel, que era un personaje, por ejemplo, yo en mi composición habitual era Liche, Fediel, Bicala. Hay gente que mataba a Bicala para meter a Six, yo prefería mantener a Bicala ahí, porque siempre podía refrescar la tercera habilidad, que es la que me hacía hacer Oggies todos los turnos con Lich. Y al fin y al cabo tiene su sentido el matarla, porque tenía muy poco daño comparado con Six. Six pega como un maldito camión. Entonces, esto ya hace de que no sea compatible con Fediel, ya que quitaría el campo que pone Fediel. Y a diferencia del campo que pone Fediel, que es muy bueno, ella no puede volver a tirarlo. En cambio, Bicala sí que puede tirarlo una y otra vez. Y ahora vamos a ver de que se podrá tirar incluso con los Oggies. Así que ha cambiado drásticamente la composición de oscuridad, si queremos el campo de Bicala. Que tenía un pequeño incremento también en el campo de Bicala porque aumentaba el daño de los enemigos también. No solo nuestras estadísticas, sino nuestras mecánicas. Entonces, ahora a nivel 95 va a adquirir el tema de que Utopía se va a convertir en plus y no va a dar buffos al enemigo. Por lo tanto, ahora todos los buffos son para nosotros. Y si tenemos la eccentric parade, aún encima tenemos bonus de daño de oscuridad y mitigación de daño. Que además es una mitigación de daño de 2020 porque es el año en el que ya vino. Esto ya sabéis que es lo que pasa siempre. Tenemos otros personajes como Anila que te cura la cantidad del año en el que ya vino, etc. O sea, es medio meme el número, pero no es un número malo. Mitigar 2020 es poco menos de la mitad de lo que mitigas con... No me saldrá ahora. Con Wandus. Wandus cuando hace su Oggie, si es que no la pones con la habilidad puesta para que el Oggie sea más salvaje. Entonces, esto está muy bien y está curando también. También cura 2020. Pero es una cantidad bastante buena en ese sentido. Tener en cuenta esto de que la utopía la vamos a estar activando constantemente. Y la eccentric parade, pues vamos a ver aquí con el tema de las habilidades diferentes que se ve bastante potenciado. Vamos a saltar a las pasivas porque me parece más relevante ahora mismo. Ya que es un personaje de hype y no podemos utilizar la cuarta pasiva si no tenemos el hype. El hype es un buffo que nosotros nos ponemos y es complicado jugar alrededor de él. Entonces necesitaremos algún tipo de soporte. Y lo adquiere ahora. Al nivel 90 vamos a tener Dispel Cancel. Por lo tanto, no nos lo podrán quitar los enemigos en ese sentido. Y con el Doge que tenemos ya de serie, pues tendremos más posibilidades de que directamente no suframos ni siquiera la pérdida del buffo este del ratoncito. Que es, al fin y al cabo, lo que nos va a hacer meter Oggie más constantemente. Y después tenemos la otra pasiva que ella, al Dogear, hace daño y quitaba un buffo. Ahora ella, si tiene 4 de hype, entonces va a activar 2 veces esta habilidad. Por lo que va a hacer 2 veces 500% de daño y va a quitar 2 buffos al enemigo. Esto viene muy pero que muy bien porque además vamos a aumentar el hype. El hype se va a extender durante un turno. Y esto era esencial. Yo os digo, la duración es una porquería. A ver si hay el turno en el que lo tiras y el siguiente solamente. Entonces, si tenemos una mecánica de Oggie decente. Pues podremos llegar a aprovechar esto bastante bien. Y ya veis aquí además de que la extender, si está utopía activada, tenemos bonus de daño elemental. Que no está nada mal en ese sentido. Pero bueno, eso es gastar aquí estrellitas y a lo mejor queréis no ponerlo. Yo lo pondría porque el resto de cosas son que es bastante para escoger uno, la verdad. Puedes escoger entre uno y otro. Pero lo importante es esto de que Vicala tenga hype y mantenérselo vivo. Y después vemos aquí que la última habilidad, que es la habilidad que adquiere ahora al llegar al nivel 100. Está bastante bien porque todos los salidos adquieren Doge All. O sea, puedes esquivar algo todos. Y al esquivar automáticamente vas a conseguir la activación de estas cosas. Pero no solo eso. Doble Strike. Doble Strike. Vale que no lo podrás hacer en turno 1. Porque esta habilidad solo se puede activar si tienes el hype a 4. Pero bueno, tenemos aquí también de que esto se activa con el hype a 4. Y ya os digo, necesitaremos algo de soporte. O simplemente mantener viva a Vicala y hacer muchos Oggies. Mayormente esto, el Doble Strike. Vamos a pegar muchísimo con esto. Muchísimo. Y hay composiciones que yo pienso que pueden ser aprovechables con todo ello. Vamos a saltar un momentito al juego para que podamos ver lo que yo he pensado. Y me gustaría saber vuestras opiniones sobre ello. Esta es la composición que he pensado de cara a la Guild Wars para probarla. Sobre todo en las dificultades 150 en adelante. Porque vale que yo normalmente pues tiraría por cosas salvajes como esta de aquí. Pero ahora estas dos no podrán estar juntas si quiero usar a Fediel. Básicamente porque Fediel sin su campo pierde muchísimo por todos los lados. Ella tiene que tener su campo activo. Porque si no, su segunda habilidad se vuelve una porquería. Porque no tenemos... Sí, su segunda habilidad haría cosas. Pero no se activaría con autoataques. Perdería su campo que le proporciona un montón de ventajas y estadísticas. Y al fin y al cabo no podría hacer el doble Oggie. Entonces esta composición va a morir en cuanto a esa Vicala sube de nivel. Y he pensado en esta de aquí. Yo creo que de todo esto lo más importante es tener a esta señorita. Si vais con esta composición yo os recomendaría eso. Six porque es una bestia pegando daño. ¿Y de qué trata esto? Pues sería con Rey la cambio y meto a Six. Y después con la protagonista meto a Anzuria. Y hacen todas sus habilidades. ¿Por qué es esta composición en concreto? Bueno, estamos viendo de que tenemos aquí a Orchis. Ya hemos explicado a Vicala. Orchis es un personaje gran. Por lo tanto puede que no lo tengáis. Yo la tengo desde hace muchísimo tiempo. Entonces la utilicé también durante mucho tiempo. Tenemos de que ella tiene también mitigación de daño. Eso puede vir bastante bien. Debuff Inmunity. En caso de que no tengamos el Vicala activo. O por lo que sea porque te hace un debuff por turno. Tenemos esto por aquí. Y ella es un personaje que tiene Sharp Boost. Por lo tanto puede hacer muchísimo daño. Y cuando consiguió ella su Uncap. Cuando llegó al nivel 100. Se volvió una bestia parda. Así que aquí tenemos a alguien que por fin podemos llegar a utilizar. De nuevo gracias a Vicala en ese sentido. Y Anzuria que es la que os preguntaréis. ¿Qué es esta? Porque claro es de Yukata. No todo el mundo la tendrá. Porque además es que no es como Orchis. Que viene todos los finales de meses. O cada dos meses. Y la podemos sacar. Esta no. Esta es Yukata. Es de un tipo concreto. Entonces tendrías que conseguir en el evento de los Yukatas. Para poder sacarla. Y es un personaje muy bueno por una característica. Tiene la capacidad de Dogear. Y Dogea con todo. Es una bailarina que Dogea con todo lo existente y ha habido. Y esto viene muy bien para competiciones de alta dificultad. Para enemigos de muchísima dificultad. Vemos que aquí Dogeol dos veces una borrada. Y encima con estadísticas defensivas. Upflip para que tengamos más Oggis. También ella mete hype. Extiende el hype. Aumenta el hype que hay en ese momento. Está muy perkyo muy bien. Y seguramente esta sea muy importante. Problema de ella. Si quiero llevar a esta no puedo llevar a Leeds. Porque como Vicala le quita una cosa muy importante a Fediel. Esta señorita quita debuffos al equipo. Y Leeds quiere estar debuffeada. Porque si no pierde por todos los lados esa señorita. Es muy buena. Pero perdería muchísimo. Y aquí está el problema. Estamos hablando de que este posiblemente pueda ser un equipo top. En el cual no están las dos personajes top. Es raro pero cierto. Y básicamente Sig sería la metralladura que hace daño. Entonces me gustaría saber vuestra opinión. De qué hacer aquí. Estaría muy bien que me dierais alguna agonice. O si ya que en el juego no me las quiere proporcionar. Estaría estupendo. Porque no voy a hacer tanto Oggis. Y tendría que sustituir esto por otras cosas. Y las agonices. Con esto que hacen skill damage por todo Kier. Seguramente sería una maldita locura ver esto y disfrutarlo. Pero bueno. Me gustaría saber vuestra opinión. Saber vuestras composiciones. Qué tenéis pensado hacer con esta Vicala. Aún queda un poquito por experimentar. Queda por subirla de nivel. Yo acabo de hacer un cap ahora que he hecho en la grabación del primer capítulo. Y espero dentro de uno o dos días. Ya poder tenerla a un nivel que pueda grabar el otro y subirlo. Pero hasta entonces. Vamos a ir probando cositas. Y saber que me tenéis en Discord y en Twitter. Para poder comentar estas cosas tranquilamente. Y también en la caja de comentarios. Os estaré leyendo. A ver qué es lo que me tenéis que decir. Porque seguramente hay algo que se me escape. Os voy a enseñar los personajes que tengo. Por si queréis decirme algo de. Ey. ¿Qué estás diciendo Dipper? Y esto es verdad. Mira. Menos mal que lo dejé aquí puesto. También hay otra forma de conseguir hype. Que es. Poniendo de rockero. ¿Y qué armas tenemos aquí? Pues si vas Magna. Tenemos este arpa. Que no está mal. Pero bueno. Y la. Si vas a primar. Pues sería la Ungel. La Ungel. Bueno. ¿Qué vamos a decir? Es una locura. Esto es una locura. Pero hay que ir rockero. O ir Lumberjack. Y Lumberjack no es la que queremos utilizar. Sería rockero. Para meter muchos más Oggies. Más rápido. Más frecuentemente. Entonces. Vamos a ver lo de los personajes. Y aquí serían mis personajes de oscuridad. Como podéis ver. Tengo algunos interesantes. Tengo a Predator. Que la he estado probando. Tengo también a Mech. Que está. Aquí está Mech. Que también hace muchísimo daño. Hay que ir probándolo. También hay que probar a ver cómo queda el de Codegeas. Cómo queda. El de Persona. Que aún queda por verlo. Dentro de un poquito tenemos ahora el de Persona. Se acaba de terminar el de Sakura Carcaptor. Y tenemos el de Persona. Tenemos que probarlo. También tenemos aquí a este señorito. Hay muchas cosas en oscuridad. No solo es Fediel y Lich. Y ahora que Vicala es incompatible con Fediel. Pues seguramente tengamos algo interesante. Que se desvele ante nosotros. Así que ahora sí que sí. Me despido. Ya he hecho el vídeo demasiado largo. No quería extenderme tanto. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra. Finiendo. No. 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 Gracias por ver el video.